Si la toma más, si nos puede sacar fotos a nosotras Cuidado ahí, cuidado abajo Gracias Oh my God, ¿dónde está ahí? Ya está, llegué Hello, Jay No estás ni la madre Espera, espera, espera Me timbra la mano Prenda atención ahí, por favor Es la chica Vamos Tu mano aquí, por favor Para tenerla bien No estaba atención ¡Gracias por ver el video!